A pesar de las complicadas circunstancias y de las restricciones vigentes... ...el ciclo de teatro de noviembre se ha podido realizar al completo... ...con las tres compañías programadas... ...aunque eso sí, cambiando los horarios para ajustarse a las normas. La última en pisar las tablas del Auditorio de la Casa de la Cultura... ...ha sido la compañía Tenemos Gato... ...que cerraba su gira precisamente en Coen. Hemos estado como haciendo el cierre de gira... ...y hemos estado en Palma de Mallorca, en Sevilla... ...ahora estamos aquí y ya paramos por un tiempo... ...hasta que empecemos con otro nuevo montaje. Sí, ha sido duro pero ha estado bien, ha sido muy emocionante. La obra con la que se echaba el cierre a este ciclo tan particular de 2020... ...llevaba un título muy sugerente, Felicidad... ...un llamamiento a buscar qué es lo que de verdad nos satisface en la vida... ...y analizar en clave de humor, pero con tintes agridulces... ...dónde está nuestra vida respecto a las expectativas que teníamos. Felicidad se habla de la dificultad de ser feliz, ¿sabes? Y de, bueno, de esa búsqueda que todos tenemos, ¿no? Y que al final es como muy complicado, ¿no? Y claramente que no está en ningún sitio, no hay ninguna pócima... ...nosotros no nos gusta enseñar nada, solo mostrar un poquito lo que pasa. Entonces, son cuatro personajes que tienen... ...están entre los 30 y los 40 años... ...y están en ese momento en el que tu vida... ...parece que iba a ser de una manera y al final es de otra y... ...y un poco estás en esa disyuntiva, ¿no? De eso era lo que yo quería hacer, esto era lo que yo quería que fuera mi vida... ...unos trabajan fuera, otros son padres y sus trabajos están un poco... ...o sea, en otro sitio, ¿no? Porque están dedicados para un poco de todo eso. El público volvió a responder a esta convocatoria del Área de Cultura Municipal... ...y con las medidas necesarias prepararse para disfrutar de una sesión de teatro... ...como es tradición cada mes de noviembre en COIN. Siempre ganas de teatro y de disfrutar un poquito de la cultura aquí en el pueblo. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de ver un espectáculo teatral sobre el escenario? Pues sobre todo ver la representación en vivo que hacen los actores... ...la verdad que siempre venimos todos los años y es algo que se disfruta un montón... ...porque los espectáculos que elige la Concejalía son bastante buenos. Bueno, ¿habéis visto anteriormente a esta compañía, a Tenemos Gatos? A esta compañía, no. Es la primera vez que la vemos. Bueno, yo creo que si se sabe un poquillo de qué va la historia... ...yo creo que es muy sugerente, ¿no? Yo creo que nos podemos reflejar un poco todos en lo que van a interpretar. Sí. Es muy del día a día. ¡Muy bien! No, 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 no... ...completamente, te doy un abrazo, en serio. No, pero no, en serio, Gustavo, eso tampoco es en serio. Bueno, pues... ¡Dame un abrazo, que yo te llamo! No, 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 no.